Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Serial Movie Watchers. Aquí estoy con Esteban Cueto y yo soy Miriam Maso y hoy les vamos a presentar todas las que son sus películas o van a ser sus series favoritas. Hoy vamos a hablar de una de las películas más... Controversiales. Esta sí es controversial. Controversiales del 2023, de estos pocos días del 2023 y es Babylon. Sí, o sea, esto no es controversial por el tema, esto es controversial por la película. Exacto, sí, no sé, no sé por qué yo no esperaba tanta controversia por esta película en especial, pero la gente ha hablado, la dirige Damien Chazelle, uno de los directores amados de Hollywood y es una historia acerca de todo el exceso y las ambiciones que había en el cine antes de que hubiera sonido en el cine. Hecha con exceso y ambición. Exacto, hecha también con mucho exceso, mucha ambición y mucho dinero al parecer porque está, está Margot Robbie, está... Hay una escena... Está Brad Pitt. Hay una escena de 700 extras, eh. Uf, no, 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 es que hay todo, todo lo que pueden pensar. Es como en alguna review leí, este es un love letter, una carta de amor a Hollywood o una carta de suicidio. ¡Hala, wow! ¡Wow! Me pareció súper buen comentario porque sí, yo me quedé con la misma pregunta. Esteban, no hemos hablado de esta película. No, tengo miedo, decírtelo. ¿Te gustó o no te gustó? Mira, yo el día que la vi entrar a la sala, Damien Chazelle se me hace de mis favoritos, vi Whiplash, vi La La Land, este, hasta, hasta esta donde sale el hombre de la luna, ¿cómo se llama? Este... First Man, exactamente, también me gustó. No fue mi favorita, pero me gustó. Creo que esta película, el día que salí del cine, salí como diciendo como de, no sé qué pasa. Y con los días, con los días, me está gustando más. O sea, con los días, a mí, a diferencia de Woman King, cuando vi Woman King, la vi y dije, con los días dije, no, no está buena. Y esta, realmente creo yo que sí va a ser una película que la gente va, o sea, que con el tiempo, va a ser como estas películas que la gente con el tiempo va a decir, qué película tan ambiciosa. O sea, realmente sí querían lograrlo todo, tal vez fallen algunos excesos, pero creo yo que sí, sí, este, con el tiempo me ha ido gustando más, me ha ido gustando más. O sea, creo también que tiene que ver con que me gusta el cine en general. Entonces me emociona mucho ver estas películas. Sí, es acerca del cine totalmente. Pero a diferencia de La La Land, La La Land era, digo, tampoco tiene un final feliz, pero esta película de Babilón estaba hecha para no tener final, para que nadie tuviera final feliz. Para que nadie tuviera final feliz. Desde el principio. Yo creo que. Es lo contrario, de hecho. Exactamente, sí, totalmente. Y yo pensé que se iba a tratar más como de esta fiesta que ponen en el trailer todo el tiempo, ¿no? Que es la fiesta del principio, de todos los excesos que se tenían, porque había muchísimo dinero, estaba todo en, todo en ajetreo. No era la, no es como tal cual la época dorada de Hollywood, pero yo creo que era la pre la dorada de Hollywood. Sí. Y me sorprendió que no se tratara de eso, me sorprendió en un mal sentido, porque al principio me la estaba pasando muy bien. Ok. O sea, tú, una pregunta, o sea, tú, tú sí crees que esa primera parte sí estuvo. Sí, me pareció súper interesante. Dije, ok, vamos a ver acerca de la fiesta, pues bring it on. Ok, ok, ok. Te gustó, o sea, bueno, ¿en general te gustó o no? No. No te gustó. Iba muy bien y de repente me sentí como, como, ¿qué es esto? Como, ¿por qué estoy viendo una película que ya he visto? Porque esta película ya la vi. Vi la original, que está muy bien hecha, tiene, es de las mejores, las de las películas mejor reitadas en el internet. Tiene como 100% en Rotten Tomatoes, 9 en IMDb, ¿sabes? La original se llama Singing in the Rain. Y es una película que se acerca, te cuenta la historia de cómo dos estrellas del, del old Hollywood, de las películas mudas, hacen la transición a cuando se vuelven las películas con sonido. Y cómo los lleva al fracaso total. De hecho, le hace medio honor, ¿no? Hay una, hay varias escenas que le hace, bueno. Está muy cerca de hacerle o no, de hacerle un rip-off. Pero, como que yo quería, dije como, me encanta esa película, me encanta Singing in the Rain. Le están haciendo un homenaje. Quiero ver qué más me da. Pero cuando no me dio más. Ok, ok. Como que dije, ¿por? Ok. Bueno, ahí creo que yo no caigo en eso porque yo no he visto Singing in the Rain. Nunca, o sea, los, los musicales para mí, yo sé que ahí sí estamos completamente distintos. A mí casi no me gusta. Entonces digo, no, o sea, siempre como que la veo y la paso, la veo y la paso. Entonces, cuando vi esta, yo para mí fue nuevo. O sea, para mí sí fue nuevo. Sí, y pensé totalmente lo mismo. Dije, claro, para alguien que no ha visto esa película, que además es viejísima, no mucha gente le va a gustar. Hay estilos que la gente no le gusta. Les va a encantar porque me encanta esta transición de cuando se empezaron a volver las películas no mudas, para los que no saben. No solamente como era, era, era todo un challenge. Imagínense que no había sonido y de repente los actores actuaban de otra manera, actuaban muy teátricamente para que se hubieran sus expresiones muy grandes en la pantalla. Y de repente todo se vuelve acerca del diálogo. Y tenemos unos micrófonos pues super old fashion, ¿sabes? Que me encanta. Hay una escena buenísima. La que es una que sí se lleva, literalmente, un Oscar. Es la escena en donde, es la primera escena que van a grabar con sonido, ¿te acuerdas? Con Margot Robbie. Con Margot Robbie, que es increíble en esta película. De verdad, Margot Robbie es... Brutal. O sea, la gente dice que acabó de jugar ahora con esta película. Y a mí se me hace que realmente es la primera película que ella se muestra. O sea, tal cual, o sea, lo buena actriz que es, ¿no? Sí, yo creo que leyó el script y dijo, let's do it. Y se ve, se ve en la película totalmente, lo cual es también otro problema, pero lo voy a decir en el futuro. Pero esta escena es increíble porque está con un micrófono super old fashion que tienes que estar parado en un lugar exactamente, decir la línea ahí y no moverte y nadie se te tiene que mover. Entonces pasan muchísimas cosas porque la gente no está acostumbrada a hacer las películas así. El hombre que está en la cámara está en una caja porque antes los metían en una caja. ¿Cómo me da risa esta escena? De verdad, por Dios. Para que el micrófono no captara el sonido de la cámara. Entonces los metían en una caja que era un horno prácticamente. Todo el mundo entra, todo el mundo habla, todo el mundo respira y el sonido se vuelve loco. Esa escena me encanta. Me encanta esa escena. Ese hombre como me gusta en esta película y acaba de ver el logo de Wall Street hace poco y también sale en el logo de Wall Street. Tiene como ese vibe, ¿no? Hace el mismo estilo de gente desesperada, así como harta de todo. Exacto. Me encanta. Me encanta. Y de repente llega la parte de Tobey Maguire. Tobey Maguire en esta película es espeluznante. Esta imagen de Tobey Maguire me va a asustar todas las noches durante meses. Pero como que ahí se va perdiendo la película, ¿no te parece? Sí. En esa tercera parte como que siento yo que ya no, no sé si no supo cómo cerrar y su imaginación la dejó ir y yo creo que ahí es donde quedan los excesos, ¿no? Porque a mí, de hecho, la primera parte de la fiesta me gustó. Este, la segunda parte cuando uno empieza a ver cómo están las películas y cómo, bueno, esta escena de Brad Pitt, este, al final actuando súper bien y besándola a esta chica. Sí, te amo, te amo, te amo. Me gustó. O sea, todo eso me gustó. Pero siento yo que cuando ya pasan esta parte con Tobey Maguire y este, lo del dinero y todo eso. El underground en Hollywood. La mafia. Esa parte ya no. Esa parte ya siento yo que voló. O sea, su mente dijo, vamos a cerrarla en una manera, no sé. Súper extraña. Exacto. Ni siquiera sin sentido. Pero al final, no sé, como me gustó mucho las primeras dos partes. Como que dije, bueno, o sea. Y fue suficiente para que te gustara. Ajá. Estoy de acuerdo. Aparte que dura tres horas diez minutos. O sea, me gustó como dos horas y media. Exacto. A mí también me gustaron como dos horas diez, para ser precisos. Y creo que vamos a hablar en los últimos minutos de El Elefante en el Cuarto. Literalmente El Elefante en el Cuarto. ¿Qué opinas? Hay un, aparte de Margot, Robbie y Brad Pitt, que son ya unas estrellotas. Qué bueno que preguntes tú. Viene Diego Calva. Diego Calva hace de, hace de Manny Torres y se supone que es un personaje más, se supone que, se supone que es uno de los personajes principales. Y se me hace súper injusto porque me gusta o no cómo actúa él. Lo ponen al lado de Margot, Robbie y Brad Pitt. Para, y, y pues se lo comen. Eso es lo que pasa, se lo comen en la pantalla. Yo sí pude ver en él, o sea, no sé. Por ejemplo, puedo verlo a él y sí veo su, su cara en, en, en proyectos, en más proyectos. O sea, sí puedo verlo. Este, que esta película es como su entrada. Es como, por ejemplo, cuando vivía, cuando vi a Margot Robbie en el luego de Wall Street. Me acuerdo que yo ni siquiera me acordaba tanto de ella, pero la gente hizo un, dijo, oye, esa chica, ¿quién es? Dala. Y de ahí siguió, siguió, siguió. Y pues ahorita ya es Margot Robbie, ¿no? Siento yo que este chico, a pesar de que, claro, que se lo comen, pues, Brad Pitt, ni siquiera actúa mucho Brad Pitt, o sea, como tal, pero. Sí, no. Pero es que no necesita. Su energía es tan, pero. Es suficiente, sí. Es suficiente, pero él, por ejemplo, siento yo que sí. Tiene algo que siento yo que sí es diferente de otros artistas o actores mexicanos o actrices, y resalta. O sea, sí lo pueden tomar para otros proyectos. O sea, yo creo que sí. A mí me pareció que es un muy buen actor, dejémoslo claro, pero me parece que está perdido en la película. Porque sí, hay mucho, algo que me gustó mucho es que sus líneas en español, las dejaron totalmente en español, sin subtítulos. Yo que estuve, estuve viéndola acá en inglés, no le ponen subtítulos. Entonces, la gente que no habla español no la entiende. Y los que hablamos español, pues, nos llevamos como ese pedacito más. Y nos sentimos bien, ¿no? El problema es que siento que en esas líneas le dijeron, tú improvisa. Y él escribió sus propias líneas y son terribles. Perdónenme, pero son terribles. Terribles, terribles, terribles. Sí, 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 es verdad. Se la pasa repitiendo como las tres mismas groserías y no da más diálogo. Siento que está bien. Yo sé que los mexicanos hablan con ciertas palabras todo el tiempo repetitivamente. Pero hay más. Hay mucho más que decimos. A lo mejor no lo tienes que decir como una grosería, lo puedes decir como en el cuerpo. Ellos son actores. Ellos hacen esto. Y en algún momento siento que yo veo en la pantalla cuando se le acaban las ideas, ¿sabes? Y es como, pues, voy a decir esto, ¿sabes? Y es como, pobre. O sea, ¿quién le hizo esto? ¿Y por qué? No. Y de hecho, lo que dices ahorita tiene todo sentido, ¿eh? Porque supuestamente Margot Robbie y yo en la entrevista y dijo eso, que improvisaban mucho. O sea, que improvisaban muchas escenas. Ella lo hace perfecto, pero él... Ok, ok, ok. Bueno, yo eso no lo anoto. O sea, yo eso no lo anoto. Y no, y no, absolutamente no es su culpa. Él me parece un súper buen actor. Me parece que va a tener muchos papeles muy, muy buenos después de esto, esperemos. Pero se me hace que este, si iba a improvisar, teníamos que llamar a Tenoch Huerta. Ah, bueno. Teníamos que llamar a Diego Luna, ¿sabes? Alguien que tuviera un poco ya más de reconocimiento en pantalla, para que, pues, echará un poco de lucha con estos dos gigantes, que son Tenoch Huerta, la verdad, yo siento que sí tiene, o sea, en pantalla sí tiene mucha personalidad. Uf, a él le dicen improvisa y este hombre te improvisa en un segundo. Sí, sí, sí. Pero porque ya tiene, ¿sabes? Tiene ese. O sea, yo a Diego Calva nunca lo he visto en otra cosa. Nunca. Yo tampoco. Me parece que está en Narcos, en alguna parte de Narcos, pero. Esa serie come, que es mal, pero ¿cuánta gente ha sacado, no? Ha traído. Exactamente. De verdad, come, que ama esa serie, pero. A mí me gusta, pero bueno, no la he terminado de ver. Déjenos en los comentarios de aquí abajo si les gustó Babilón, si no les gustó, es una película que es muy polémica, o te gusta o la odias. Sí, seguro. Aquí tenemos dos. A Esteban le gustó mucho, yo no estoy convencida de que me haya gustado, pero el tema me parece increíble y siento que es algo que si te gusta el cine, tienes que ver esto porque es un pedacito de historia. Sí. Déjenos en la manita arriba. Muy rapidísimo, nada más. Hasta, de hecho, hasta el final. O sea, en el final hay una escena que se toma como sus 10 minutos para mostrarte el cine. O sea, todo el cine, de toda su historia, pues. Además, todo esto es real. Todo esto está basado en personajes reales. Todo esto pasó, a lo mejor un poco más dramatizado, pero pasado en hechos reales. Exacto, exacto, exacto. Suscríbanse, déjenos en la manita arriba y nos vemos en la próxima película. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.